El barril de amontillado es uno de los relatos más populares y escalofriantes del escritor Edgar Allan Poe. Este cuento fue publicado por primera vez en 1846 y tiene un gran valor sentimental para los fans del escritor, debido a que fue de los últimos relatos que escribió en vida. El cuento trata sobre una siniestra y escabrosa venganza a manos de Montresor, un hombre muy inteligente y extremadamente sensible, quien después de ser injuriado e insultado por un hombre llamado Fortunato, jura que tarde o temprano ideará un plan para llevar a cabo su venganza y hacer que Fortunato pague por sus ofensas. Según el cuento, Fortunato era un hombre muy rico y seguro de sí mismo. Sin embargo, esa confianza excesiva lo transformó en un hombre soberbio y lleno de actitudes reprochables. Durante mucho tiempo, Montresor estuvo observando a Fortunato para recolectar información y de esa manera idear una venganza perfecta. Es entonces cuando Montresor fija su atención en una cualidad y un defecto de Fortunato. Fortunato era un amante de los vinos y no había otra cosa en el mundo que lo llenara de satisfacción que degustar y dar su opinión sobre ellos. Por otro lado, el defecto de Fortunato era que su salud no era muy buena, y cuando estaba en lugares húmedos y cerrados como sótanos o bodegas, su tos se volvía tan intensa que eso lo afectaba significativamente. Al tomar estas dos cosas, Montresor sintió que su mente llena de odio y venganza comenzaba a brillar, debido a que por fin sabía muy bien cómo vengarse de Fortunato. La noche de la venganza ocurría en pleno carnaval. Montresor se encontraba paseando por las alegres calles llenas de personas bebiendo y riendo, cuando de pronto se cruzó frente a frente con el mismo Fortunato. El hombre estaba vestido con un traje de payaso y claramente había tomado mucho. Siguiendo su plan, Montresor se mostró muy alegre al ver a Fortunato, y lo trató como si realmente fueran buenos amigos. Por otro lado, Fortunato también se mostró feliz ante la presencia de Montresor, aunque claramente estaba actuando de esa manera porque estaba muy alcoholizado. Es entonces cuando Montresor le dice a Fortunato que había recibido un barril de vino de algo que llaman amontillado, pero que al ser un inexperto en vinos no sabía si realmente era amontillado. Al escuchar esto, Fortunato se sorprende y no puede creer que Montresor tenga un barril de amontillado. Montresor le explica que estuvo buscándolo por todos lados porque necesitaba su opinión, pero que al darse cuenta de que estaba muy ocupado en el carnaval, decidió que buscaría la ayuda del catador de vinos, Luchesi. Rápidamente, Fortunato le dice que Luchesi no sabe nada y que él lo acompañará para degustar el vino y comprobar si realmente es amontillado. Sin perder tiempo, Fortunato toma del brazo a Montresor y le coloca un antifaz de seda negra como señal de pura simpatía y luego de esto parten los dos. Ya en casa de Montresor, los dos hombres se encontraban completamente solos. Montresor les había ordenado a todos sus criados que se tomaran la noche y que disfrutaran del carnaval. Obviamente, esto era parte de su plan y sin dudas, todo estaba saliendo a la perfección. Montresor tomó dos antorchas, le entregó una a Fortunato y lo guió hacia la bodega, la cual estaba en la catacumba familiar. Mientras ambos hombres caminaban por el suelo húmedo de las catacumbas, Fortunato comenzó a preguntar dónde estaba el barril y sin demostrar sus verdaderas intenciones, Montresor le respondió que estaban más adelante. En esos momentos, Fortunato comenzó a toser y ante esto, Montresor se mostró falsamente preocupado y le preguntó hace cuánto tiempo que sufría de la terrible tos. Sin embargo, Fortunato no podía responder y conteniendo una risa burlona, Montresor le dijo que lo mejor sería volver y olvidarse del barril, porque la salud de su amigo era lo más importante. Pero Fortunato se negó a volver, su amor por los vinos era tan fuerte que no dejaría pasar la oportunidad de degustar un auténtico amontillado. Ante la respuesta, Montresor se dirigió hacia una esquina y destapó una botella de vino. Él se la ofreció a Fortunato y antes de beber, Fortunato dijo, a la salud de los enterrados que descansan en torno nuestro. Por otro lado, y casi con un tono de burla, Montresor dijo, y yo, por la larga vida de usted. Después del brindis, ambos hombres continuaron su camino y a medida que caminaban, Fortunato no pudo evitar mencionar que las catacumbas por donde caminaban eran muy vastas. Montresor le explicó que su familia era muy numerosa y de las más antiguas. Ante la explicación, Fortunato le preguntó cómo era su escudo familiar. Montresor le dijo detalladamente cómo era. El escudo familiar tiene un gran pie de oro en campo de azur. El pie aplasta una serpiente rampante cuyos dientes se clavan en el talón. Fortunato quedó maravillado por la descripción y le preguntó cuál era la divisa. En ese momento, Montresor se detiene y gira en dirección a Fortunato para responder. Nemo, me, impune, la césit. Luego del curioso momento, Fortunato comienza a toser bruscamente y a pesar de que Montresor le sugiere volver a la superficie, Fortunato se niega y de nuevo, Montresor le ofrece vino para mantenerlo lo más ebrio posible. Violentamente, Fortunato bebe de un trago todo el vino y una vez que la botella queda vacía, la arroja contra una de las paredes. Fortunato comienza a reír y dice, ¿No comprende usted? Montresor le responde que no. Y entonces, Fortunato dice, Entonces, no es usted de la hermandad. ¿No pertenece usted a la masonería? Rápidamente, Montresor le dice que sí pertenecía a la masonería, pero Fortunato no le cree y le pide una prueba. Montresor conserva la calma y saca de su saco una paleta de albañil como prueba. Ante esto, Fortunato comienza a reír y le dice que continúen. Finalmente, llegaron hasta la entrada de una cripta, en donde Montresor le asegura a Fortunato que el barril de vino estaba en el final de la misma. Fortunato se adelanta con la antorcha, pero sin embargo, una vez en el interior, se da cuenta de que no había absolutamente nada. Es entonces, cuando repentinamente, Montresor comienza a encadenar a Fortunato en la cripta, y gracias a que Fortunato estaba demasiado aturdido por el vino, no se resiste en absoluto. En cuestión de segundos, Montresor había encadenado con llave a Fortunato, y una vez que todo estaba listo, salió rápidamente de la cripta para comenzar a cubrir la entrada con ladrillos y cemento. Montresor trabajó cuidadosamente con su paleta de albañil, hasta que se dio cuenta de que Fortunato estaba gritando y sacudiendo sus cadenas. Aquellos gritos no eran de un borracho, sino gritos de un hombre que estaba tomando conciencia sobre lo que ocurría. Ya llegando la medianoche, Fortunato había cubierto la entrada de la cripta con diez filas de puro ladrillo y cemento, y antes de terminar la onceaba, escuchó algo que le puso los pelos de punta. Fortunato reía sin parar, y le decía que la broma había sido muy buena, pero que ya era momento de regresar al carnaval. Montresor le seguía la corriente, hasta que se dio cuenta de que Fortunato se estaba quedando sin aire. Por el amor de Dios, Montresor, dijo Fortunato, y aunque Montresor lo llamó una y otra vez, no obtuvo ninguna respuesta. Finalmente, el relato concluye con los pensamientos de Montresor, el cual dice lo siguiente, me apresuré al terminar mi trabajo. Con mucho esfuerzo, coloqué en su sitio la última piedra, y la cubrí con cemento. Volví a levantar la antigua muralla de huesos, contra la nueva pared. Durante medio siglo, nadie los ha tocado. Que en paz, descanse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!